¡Hola! Bienvenidos a ScrapCrafting y yo soy Vanessa. Esta es la segunda manualidad que haremos para el Día de las Madres y es una petición que me hizo Julieta Guerrero. Bien, este tutorial es dedicado a aquellos pequeños que quieren hacerle algo mamá para este 10 de mayo. Espero que les guste y veámoslo. En esta ocasión haremos un retrato con nuestra huella para regalársela a mamá este 10 de mayo. Solo necesitaremos de los siguientes materiales. Cartulina u hoja blanca, acetato, palitos de paleta, pintura acrílica, pegamento en blanco, una charola de unicel, hilo y tijeras. Tomamos nuestra charola y la pintura acrílica de nuestro color favorito y lo ponemos en la charola y lo esparcimos con nuestro dedo. Después de cubrirlo lo que haremos es colocar nuestra mano y hacer presión para que la pintura impregne bien en nuestra mano. Después tomamos nuestra cartulina u hoja y colocamos nuestra palma de la mano con pintura. Y hacemos presión para que se pinte bien nuestra mano. Y así queda. Con el resto de las pinturas acrílicas podemos decorarlo. Ponemos nuestro dedo en ellos y vamos esparciendo alrededor de la hoja. Este es el resultado. Ahora lo que haremos es dejarla secar por un tiempo. la volteamos y colocamos nuestros palitos de paleta en esta posición y los vamos colocando con el pegamento en blanco. Este es el resultado. Ahora lo voltearemos y colocaremos encima de él el acetato para proteger el retrato. Tomamos un poco de pegamento y lo colocamos en la orilla. Y hacemos presión para que pegue bien el acetato. Y lo hacemos en el otro lado. Ahora colocaremos nuestros palitos para cerrar nuestro retrato. Lo mismo hacemos en los laterales. Colocamos los palitos que sean necesarios para cubrir la hoja que hicimos. La parte de arriba la dejamos en libre para poder meter nuestro listón u hilo. Les recomiendo que el listón lo peguen con silicón o pegamento frío. Después lo cerramos con los palitos de paleta. Si nos queda un sobrante lo recortamos. Podemos escribir algún mensaje en el marco. Y listo, tendremos nuestro retrato. Espero que les haya gustado esta manualidad. Como ven, fue muy sencilla con materiales que también tenemos en casa. Y es algo que los niños pueden hacer sin tanto material. Si les gustó el video denle like y suscríbanse. También compartan con sus amigos y no se olviden de visitar nuestra página web. Y si quieren también agregarnos en las redes sociales. Y eso sería todo. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!